Hola, Rui. Hola. Estoy muy aburrido. Yo también. ¿Qué tal si... vamos atrás en el tiempo? ¡Let's go back in time! ¡Yes! ¿Cómo nos iremos a tiempo? Mira, la primera parte es... Usar toda la fuerza de tu cuerpo. En tu cuerpo, así. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¿Sí? No, ya estamos en el pasado. No hables de Gwindo. Sí, lo siento. ¿Ahora qué? No sé qué hacer. ¡Estoy curry! Rudy, ¿dónde estamos? 1940. Por ahí. ¿940? Sí. No sé nada. Ya me voy por acá. No. No, es mejor este camino. Ni hay, cabrón. ¡Ey! ¡Tengo internet! ¡Mira! Tengo internet wifi. ¿Y sigues teniendo la iPod? Ah, ya sé. ¡Qué pro! En el mí no hay 140 apenas sin tele. Me acuerdo que había... Un pueblo... Más o menos como una ciudad chiquitita. En... En el... Presenta lo mejor. Haga uno en la... En el pasado, pero más viejita. Ok. Tal vez a lo mismo, si esta colonia la dejaron originalmente así. Achis, y los carros siguen. ¡Hala, mecha! Son carros viejitos. Ja, ja. Creo que estamos cerca del pueblo. ¡Juli! ¿Quién es él? ¡Metralleta! ¡No! ¡Oh, poquitos! ¡Oh, poquitos! ¡Oh, poquitos! ¡Oh, poquitos! ¡Hala, poquitos! ¡Hala, poquitos!